Vamos a dar inicio. Ahora sí, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en Facebook, en los canales de Claxo. Bueno, aquí también le damos a todos y todas las que están conectados al Zoom, la muy cordial y la muy cálida bienvenida, por supuesto, a este simposio titulado Crisis del COVID, Transformaciones del Estado y Cambio Social Mundial, organizado desde Claxo, desde el Grupo de, digamos, Trabajo, Teoría Social y Realidad Latinoamericana, en conjunto con cinco instituciones internacionales, que ahora en todo caso vamos a presentar cuando presentemos a los y las, digamos, panelistas expositoras. Es realmente un gusto para Claxo poder ser sede, poder un poco, digamos, cobijar, propiciar este simposio como un espacio de encuentro, de intercambio, debate, acerca justamente de la coyuntura en la que estamos viviendo, signada por la pandemia, signada por la crisis causada por la pandemia, por el COVID-19, pero pensando también en el estado actual del mundo, pero sobre todo proyectando el mundo que viene o que queremos construir. Ver esto también, que sin duda es una crisis muy, pero muy profunda y muy grave, con consecuencias sociales, económicas, políticas profundas, también como un desafío o como una oportunidad, aunque parezca un lugar común, como un desafío para poder proyectar otro tipo de vínculos sociales, otro tipo de relación con el medio ambiente, otro tipo de vínculo estado-sociedad, otros estímulos, otros modelos de sociedades y de relaciones sociales y de producción entonces. Esto es una oportunidad justamente para intercambiar y para debatir sobre estos temas desde miradas diversas, desde la pluralidad de puntos de vista, opiniones, y también creo que es muy importante, al menos desde Claxo pensamos que es muy importante, propiciar espacios de encuentro aún en la virtualidad, ¿no? Estamos en muchas zonas todavía en cuarentena, en aislamiento, en confinamiento, pero pensamos que en ese aislamiento social, en esa distancia social, que muchas veces es impuesta y otras veces hay que mantener por prevención y por cuidados, es muy importante seguir encontrándonos, seguir compartiendo, seguir construyendo espacios para justamente aportar comprensión, aportar miradas comunes hacia la transformación de la sociedad. Así que les damos a todos y todas una muy cordial y muy cálida bienvenida y entonces damos paso justamente a este simposio con una presentación inicial que hará Esteban Torres, uno de los coordinadores del Grupo de Trabajo, Teoría Social y Realidad Latinoamericana de Claxo. Esteban, entonces. Bueno, bueno, estamos en diferentes usos horarios, pero bienvenidos a todos y a todas a este evento. Gracias Pablo por tu presentación, precisa y además bastante cálida, te agradezco por eso también. Darles la bienvenida a los participantes del evento también y al público presente, que espero que vaya llegando y vaya ingresando en este espacio de conversación virtual. Las coordenadas de la convocatoria que ideamos con Mauricio, con el grupo de trabajo que tenemos en Claxo hace un tiempo ya, Teoría Social y Realidad Latinoamericana, era algo que ya forma parte del sentido común, creo yo, hoy las preocupaciones que se comparten en buena parte de los grupos de Claxo y en el resto de la comunidad científico-social, digamos nacional, regional, global, ¿no? Que es una gran preocupación, es una escala en esa preocupación que tiene que ver un poco con la histórica pregunta de hacia dónde estamos, digamos, cuál es el estado de la situación de esta crisis que se presenta, se presenta en términos de lenguaje y se está intentando conceptualizar, con una pretensión compartida en líneas generales, que es intentar explicar los procesos sociales en curso, y estamos observando, que también entiendo yo que es algo evidente, evidente en un registro óptico de sentido común, que es, estamos observando grandes movimientos en torno al estado, a las relaciones entre estados, entre los países del centro y la periferia, y a las relaciones entre el estado y las sociedades, el estado y la sociedad civil, y grandes movimientos, grandes convulsiones y mucha preocupación, preocupación y un reconocimiento además de que estamos en una situación de ignorancia considerable, frente a una situación de elevadísima incomprensión, hay muchos colegas que no se animan ni siquiera a participar de este tipo de eventos por la aceleración de estos procesos y por lo poco que conocemos sobre lo que está pasando, o sea, no podemos acceder a una mirada histórica, entonces estamos recurriendo a un tipo de golpe sincrónico sobre un evento que es difícil de dimensionar, de un mega acontecimiento, de un hecho social total. Entonces, esto es simplemente la pretensión cuando les propusimos a Claxo, y ustedes con mucho gusto lo empezamos a elaborar junto, invitamos al resto de los colegas y a las colegas, es simplemente a trasladar esta preocupación y tratar de aportar modestamente algunas reflexiones en torno a estas grandes preguntas que son comunes. Entonces, algo se está produciendo también creo en las ciencias sociales, en la sociología, en la economía, que se está instalando un tema común que viene a fracturar o al menos a interrumpir una tendencia evolutiva a la hiperespecialización en las ciencias sociales, hay que ver qué pasa con eso, pero acá estamos convocados por esta gran cuestión y esta gran preocupación que es que se ha mundializado desde que se mundializó o desde que proliferó a nivel global el COVID-19. Así que no digo más nada que eso, muchas gracias por estar acá y espero que podamos disfrutar y compartir esta conversación, esta discusión. Así que te dejo de vuelta la palabra, Pablo, y podemos comenzar con las exposiciones, si te parece. Excelente Esteban, muchas gracias. Bueno, hoy nos acompañan, como están viendo ustedes en sus pantallas, siete expositores, siete panelistas que nos van a compartir justamente sus puntos de vista, ¿sí? Como bien mencionó Esteban Torres, acerca de las problemáticas planteadas en este simposio. Voy a presentarlas a todos y a todas de una vez, así entonces damos paso justamente a sus intervenciones. Karina Batiani, perdón, y lo voy a hacer en el orden en el que van a ir interviniendo, ¿sí? La idea es que las preguntas sean formuladas, digamos, luego, o sea, pueden irlas formulando a medida que los panelistas van interviniendo en la sección de preguntas y respuestas, pero la idea es que sean respondidas, digamos, luego de las siete intervenciones, ¿sí? Hacer una ronda final de intercambio, debates y preguntas. Entonces, Karina Batiani va a ser la primera expositora, secretaria ejecutiva de Claxo, y profesora de la, digamos, UDELAR de Montevideo en Uruguay. El segundo, perdón, expositor va a ser Esteban Torres, que como ya lo presentamos, coordina el grupo de trabajo Claxo, teoría social y, digamos, realidad latinoamericana, y es profesor en la, digamos, Universidad, perdón, nacional de Córdoba, argentina. En tercer lugar, va a, digamos, exponer, a presentar José Mauricio Domínguez, que es otro de los coordinadores del grupo de trabajo Claxo, teoría social y realidad latinoamericana, y es profesor de la WERS en Río de Janeiro, Brasil. En cuarto lugar, va a, digamos, presentar Thomas Jeffrey Milley, ¿sí? Que también integra el mismo GT de Claxo, y es de la Universidad de Cambridge, en, digamos, Inglaterra. En quinto lugar, va a, digamos, exponer Michael Cohen, de la New School de Estados Unidos. En sexto lugar, lo hará Claudia Tomadoni, de Arcosur, Friedrich Schiller, y de Hiena, en Alemania, Universidad, perdón, de Hiena, en Alemania, y cerrará esta ronda de exposiciones María Paula Meneses, que es de otro grupo de trabajo Claxo, Epistemologías del Sur, y del Centro de Estudios Sociales de Coimbra, en Portugal, aunque ella es de Mozambique, porque estábamos recién conversando el frío que hace en Mozambique ahora, y el calor que hace en Portugal, también, en el mismo momento. Así que, presentados y presentadas, entonces, todas las expositoras, y las y los panelistas, le damos lugar, entonces, a Karina Batiani. Muchas gracias, Karina. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estén, a todos, a todas, es un gusto saludarles, en mi caso, desde Montevideo, una mañana gris y fría. Así que, vamos a comenzar con estas exposiciones, en primer lugar, agradeciendo el trabajo del grupo de trabajo de Claxo, Teoría Social y Realidad Latinoamericana, aquí dos de sus coordinadores, Esteban y José Mauricio, por la iniciativa en organizar este coloquio, y bueno, y saludar a todos quienes compartimos mesa o panel en el día de hoy. En mi caso, voy a dedicarme los diez minutos que me corresponden a pensar un poquito cómo está impactando esta crisis sanitaria y esta situación que estamos viviendo en la desigualdad de género o en el tema de género. Principalmente abordando tres de las dimensiones que quizás son las más visibles, pero no son las únicas, de este impacto desde el punto de vista de género en relación al COVID. Voy a hacer referencia sobre todo a América Latina y el Caribe, pero también algunas referencias a nivel mundial, porque esto obviamente no es un tema o un impacto exclusivo de nuestra región. Las tres dimensiones que voy a abordar tienen que ver con el ámbito de los cuidados, el ámbito del mercado de trabajo y el ámbito de la violencia de género. En términos generales, podemos decir que esta crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 puso en evidencia las consecuencias que tiene para la vida en común, la mercantilización de lo público y el mercado como eje regulador de la vida y de las relaciones humanas. Particularmente en lo que refiere a las cuestiones de género, dejó en evidencia la cadena de inequidades que hoy enfrentamos las mujeres tanto a nivel regional como a nivel mundial. Como dije, solo me voy a centrar en tres de esas dimensiones de inequidad o desigualdad de género por razones de tiempo. La primera tiene que ver con los cuidados, ¿verdad? A ver, un primer elemento que debemos mencionar es cómo esta pandemia afectó desde el día uno los modelos de vida a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas, cambiando completamente algo tan básico como nuestra cotidianidad y nuestras relaciones e interacciones de convivencia a nivel cotidiana. Y allí colocó en evidencia, desde mi punto de vista, uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, que son los cuidados. Eslabón más débil por lo que dije antes, ¿verdad? Por el eje regulador, particularmente en América Latina y el Caribe, vinculado al mercado y no al cuidado a las personas y a la vida, que debería ser en definitiva el eje que oriente nuestras sociedades. Este es uno de los eslabones más débiles, pero que sin embargo fue de lo más visible durante la crisis sanitaria. En concreto, pensemos, por ejemplo, que prácticamente al comienzo de esta crisis se detuvieron todas las actividades, o casi todas, salvo la actividad de los cuidados, que no sólo no se detuvo, sino que se intensificó tanto en el ámbito de los hogares como fuera de los hogares, obviamente en lo sanitario y más allá también. Veamos qué ocurría antes de la pandemia con este tema, ahora sí en particular para América Latina y el Caribe, ¿verdad? Antes de la emergencia sanitaria, los datos que tenemos para la región, para 20 países de la región, nos hablan de que en promedio las mujeres destinamos entre 22 y 44 horas semanales a las tareas no remuneradas domésticas y de cuidado. Por supuesto, con alguna desigualdad a nivel de los distintos países, donde por ejemplo encontramos en Chile, perdón, en Argentina más de 42 horas, en México también y en países como Uruguay un rango algo menor. Esto claramente constituye una situación, de vulnerabilidad frente al confinamiento, que fue la medida más extendida en la mayoría de los países de América Latina, que sin duda fue efectiva para disminuir las curvas de contagio del COVID-19, pero no tuvo en cuenta esta situación de las mujeres. Además, a esto se sumó el tema del teletrabajo, el trabajo desde las casas, ¿verdad? Donde sin hacerse la pregunta desde la cuestión de género y sin incorporar la temática de los cuidados, quedó en evidencia las dificultades de las mujeres para poder articular aquellas, que son un sector pequeño, ¿verdad? Que podían teletrabajar para poder articular sus tareas remuneradas con las tareas de cuidado, las tareas domésticas y además las tareas de seguimiento escolar que se trasladaron también al ámbito de los hogares. Recordemos que el cierre de las escuelas, que fue una de las primeras medidas en todos nuestros países, también recayó en la teleeducación, ¿verdad? Sobre las mujeres continuar con estas tareas. Esta crisis entonces, ocasionada por la expansión del COVID-19, nos muestra con mucha claridad cómo este trabajo de cuidados no remunerados está subvencionando tanto servicios públicos del Estado como beneficios privados para el sector de los mercados y de las empresas por medio justamente de esta modalidad de trabajo no remunerado femenino. Obviamente, estas desigualdades se acentúan en los hogares de menores ingresos, es decir, no es lo mismo el impacto que ha tenido en hogares con mayores recursos que aquellos que tienen menores recursos. Porque la demanda de cuidados es mayor y porque además todas las medidas sanitarias que se han pedido son muy difíciles de mantener en condiciones de precariedad habitacional, de hacinamiento y con ausencia de servicios públicos en muchos casos. Tenemos entonces un primer elemento que es la importancia a futuro, ¿verdad? De reconocer el cuidado como un derecho de las personas, de reconocer tanto la necesidad de cuidado como el brindar cuidado como un derecho de las personas y el planteo en torno a la responsabilidad compartida tanto a nivel microsocial entre varones y mujeres como a nivel más agregado entre Estados, familias, mercados y comunidades. Y no descansando como ocurre en los países de América Latina, exclusivamente en el ámbito de los hogares y dentro de los hogares en un 80% en manos de las mujeres todo este trabajo. Tenemos que pensar hacia adelante en este punto las medidas necesarias para poder efectivamente abordar esta situación y contemplar políticas y programas de cuidado que permitan incorporar esta perspectiva en las nuevas sociedades post pandemia. En ese sentido vemos también una oportunidad en tanto crisis, ¿verdad? Una oportunidad de poder valorizar y colocar en el centro esta dimensión que consideramos central para la vida. El segundo ámbito en el que decía que ha impactado fuertemente en las desigualdades de género es el mercado de trabajo. Sabemos el impacto que en general esta pandemia está teniendo en el empleo y en el mercado de trabajo, pero los efectos son diferenciales según uno mira mujeres o varones. Por ejemplo, recordemos que de acuerdo a las estimaciones de la OIT, el 53% de los trabajadores y trabajadoras informales justamente son mujeres y son quienes han visto más afectada su situación en el marco de esta crisis sanitaria. También sabemos que del porcentaje de personas con empleo formal, en el caso de las mujeres, una de cada dos está empleada en el sector comercio y servicios, que justamente son los sectores también más afectados en el marco de la pandemia. Agreguemos a este otro dato que es que de por cada 100 hombres que viven hoy en condición de pobreza en nuestra región hay ya 132 mujeres en situación de pobreza. Y sabemos que esto se va a agravar aún más a medida que pasa y que avanzan los meses. La reducción de la actividad económica sabemos que va a tener consecuencias muy importantes en el ámbito del trabajo, pero como decía antes, aquellos trabajadores, trabajadoras principalmente, que están en el sector informal serán quienes sufrirán en mayor medida las consecuencias. Recordemos los datos que presentó la CEPAL hace pocos días, creo que el viernes pasado, que proyecta, ya corrigió sus proyecciones del mes de abril, ¿verdad? A fines de junio, diciendo que el número de personas en situación de pobreza se incrementará para nuestra región en más de 45 millones en este año. Con lo cual pasaríamos de una situación de 185 millones de pobres en 2019 a 230 y que esto es casi el 40% de la población latinoamericana. Si este dato lo relacionamos con el que di antes en términos de la feminización de la pobreza, podemos rápidamente sacar la conclusión del impacto diferencial en el caso de las mujeres. Todo esto además en un contexto en el que antes de la pandemia ya teníamos una brecha salarial del 25% entre los ingresos de varones y mujeres. Cabe hacerse la pregunta, aunque todavía no hay datos al respecto, qué pasará con esta brecha. Podemos hipotetizar que muy probablemente esta brecha se amplifique también como consecuencia de la pandemia. Este punto del mercado de trabajo creemos que es necesario también incorporarlo en las reflexiones que se están realizando a nivel de política pública para las sociedades post pandemias incorporando la dimensión de género en la búsqueda de soluciones o de políticas diferenciales que contemplen esta mayor vulnerabilidad de las mujeres en términos de su participación en el mercado de trabajo. Participación que por cierto también se ve afectada por la dimensión anterior que mencioné que es la de los cuidados porque obviamente dedicar tiempo a los cuidados implica que tenemos menos tiempo a lo largo del día o de la semana para poder incorporarnos al mercado de trabajo. Por último, una tercera dimensión donde se está visualizando con muchísima claridad este impacto de género de género de la pandemia es la violencia, la violencia basada en género, ¿verdad? El incremento de acuerdo a los datos que tenemos hasta hoy de los cuatro meses que lleva nuestra región en esta crisis sanitaria es realmente exponencial. Tanto es así que se afirma desde diversas organizaciones y movimientos que la verdadera verdadera pandemia y la curva que hay que preocuparse por aplanar es la pandemia de la violencia de género que preexistía, por supuesto, como todas las desigualdades en América Latina, pero que se ha agravado en estos cuatro meses. Se habla de aumentos de acuerdo a los distintos países del entorno del 70% de los pedidos, los llamados, las denuncias, ¿verdad? En torno a la violencia de género, llegándose en algunos países a situaciones que duplican incluso este porcentaje. Tenemos datos parciales ya de cifras además de femicidios que han ocurrido y que muestran un aumento comparado obviamente con cifras del año anterior. Esta situación pone en evidencia un elemento que las mujeres latinoamericanas y caribeñas sufríamos ya antes de la crisis, pero que nuevamente es necesario que se tomen medidas, ya no en la pospandemia, sino durante la crisis sanitaria, para tener en cuenta este impacto de la violencia sobre las mujeres. Recordemos que de acuerdo a uno de los informes de ONU Mujeres, también muy reciente, ¿verdad? Muestran con mucha claridad cómo las medidas de confinamiento que han sido muy efectivas para controlar la curva de contagio, en realidad han, como dije, provocado un aumento exponencial en las situaciones de violencia por algo casi que básico. Confinar a las mujeres junto a sus agresores no puede tener otro resultado que el aumento de la violencia de género. Recordemos que para nosotras, las mujeres latinoamericanas, el lugar más inseguro no es la calle, no es la seguridad en la vía pública, sino que justamente los lugares más inseguros son nuestras casas. Confinarlas junto a sus agresores no hace más que multiplicar de manera dramática esta situación. Ese informe al que refería de ONU Mujeres, presentado hace diez días más o menos, también habla de cómo ha aumentado la violencia en contra de los colectivos LGTBIQ, ¿verdad? Mostrando que el aumento de las tensiones en los hogares, donde no se respetan sus identidades, ha llevado también a que se acreciente la violencia contra esta población. Y por último, también habla del impacto que tiene la violencia frente a las situaciones de las personas con discapacidad. Y llama la atención muy particularmente la violencia que se ejerce sobre mujeres y niñas en situación de discapacidad en el marco de estas situaciones de pandemia, así como también la situación que enfrentan las personas migrantes y muy especialmente las mujeres migrantes y refugiadas que tienen un mayor riesgo de sufrir violencia tanto física, sexual como psicológica, por lo menos en los países de América Latina. Para concluir esta intervención y no abusar del tiempo, tenemos entonces que afirmar rotundamente que esta pandemia está profundizando las desigualdades y las brechas de género que existían o que existen en nuestra región latinoamericana y caribeña. Nos muestran con mucha claridad lo que dije al inicio, cómo esta mercantilización de todos los aspectos de la vida. Y este no colocar lo común, lo público, lo solidario en el centro tiene consecuencias diferentes también si introducimos la noción de género. En definitiva, lo que estamos planteando como salida a la situación de pospandemia es la revalorización de lo público y de lo común, la reconstrucción de los lazos comunitarios, de la ética basada en la solidaridad y en la búsqueda de la igualdad y de la equidad. Pero sin olvidar la dimensión de género que debería estar en el centro de las preocupaciones. Muchas gracias. Muchas gracias Karina. Vamos ahora entonces con Esteban Torres. Simplemente les digo y les damos también un saludo y una bienvenida. Hay unas 80 personas aproximadamente por Facebook Live y unas 30 personas en YouTube. Así que les damos la bienvenida tanto a las de Facebook como a las de YouTube. Y entonces, Esteban Torres, tus 10 minutos. Gracias. Bueno. Voy a poner el cronómetro para no pasar. Bueno, el título que sugerí para mi intervención es algo pomposo, está destinado al fracaso metodológico, que es el futuro del sistema interestatal y de la legitimidad política en la sociedad mundial. Eso se va a traducir en términos concretos en la presentación de tres supuestos concatenados que vengo corroborando en una investigación de mediano plazo, digamos. El primero afirma que la proliferación acelerada y mundial del COVID-19 está produciendo un nuevo tipo de crisis macroestructural, así como un movimiento mundial de autoconservación social que ha impulsado la recentralización del Estado en la sociedad mundial, particularmente en Occidente. El segundo indica que este protagonismo de los Estados, por el momento coyuntural, está recreando dos formas estatales novedosas, la del Estado protector y la del Estado agresor. Finalmente, el tercero afirma que la expansión de la función protectora, a su vez, está coproduciendo, en tiempo récord, una nueva legitimidad política de excepción. Me voy a concentrar en el desarrollo de esas tres ideas con las salvedades del caso, es decir, voy a prescindir de la información estadística y de los datos recolectados y de algunas precisiones metodológicas que son necesarias. Parte de estas cosas, de este trabajo, junto con otros trabajos, van a estar publicados próximamente en dossier y en otros soportes. Así que iré a la presentación de algunos de los argumentos principales para después discutir con ustedes. En primera medida, respecto al primer punto, la crisis mundial en marcha en torno a la pandemia está dejando en evidencia que la precipitación de las grandes dinámicas sociales pueden depender cada vez más de las decisiones de un individuo cualquiera situado en cualquier estrato de la estructura social, a partir de la forma del contagio, de las entidades supraindividuales, como son el aparato estatal, y del comportamiento colectivo, que se está manifestando de una forma y de una potencia inédita a partir de movimientos mundiales de autoconservación social, de despreocupación social y de antiprotección. Mi investigación en curso, en términos más generales, parte del supuesto de que los cambios sociales activados a partir de la expansión del COVID-19 se producen principalmente a partir de la progresión acelerada de un movimiento planetario de autoconservación social basado en el miedo a la muerte por contagio. Este macro flujo tuvo su epicentro en los estratos medios y altos del conjunto de las sociedades afectadas y en el presente, en las sociedades periféricas, estamos viendo que se está trasladando a los estratos bajos. El movimiento de autoconservación se convierte en un movimiento mundial y generalizado porque la expansión de la pandemia trae consigo un potencial inédito de desdiferenciación de estratos y de países. Arriesgaría decir que es la primera vez en la historia de la humanidad que un flujo de temor colectivo prolifera, circula y se retroalimenta a un ritmo tan acelerado, a una escala plenamente mundial y a un nivel de generalidad tan acabado. De este modo lo que voy a sostener es que la centralidad, la renovada centralidad del Estado que estamos observando es principalmente el producto de un flujo masivo de delegación de poder coactivo y de regulación selectiva hacia los estados y líderes protectores propiciado por este movimiento de autoconservación social. Sin esa transferencia excepcional de poder social, los estados no tendrían capacidad de maniobra para desplegar las políticas de protección o de macroprotección sociosanitaria que estamos observando en estos últimos meses. A este movimiento mundial de autoconservación social, como ustedes saben y como toda la audiencia sabe, se le oponen otros movimientos, otros flujos. Yo eso los he denominado también son impulsos mundiales y los he denominado un movimiento de despreocupación social y un movimiento antiproteccionista. Vienen ganando fuerza, por eso digo la imposibilidad por ahí de pensar estos procesos cuando uno está inmerso en una situación con un alto nivel de contingencia sociohistórica, pero vienen ganando fuerzas dependiendo por países, pero no son mayoritarios por el momento. Pero yo me voy a concentrar en el movimiento de autoconservación social porque creo que ahí, en ese movimiento está la clave para entender la transformación coyuntural del Estado en la actualidad. En relación al sistema interestatal, al sistema estatal en su conjunto, la reacción del movimiento mundial de autoconservación, que seguro también lo han detectado, se concreta a partir de dos procesos sencillos pero inescindibles. La presión social ejercida sobre los sistemas de gobierno para que asuman funciones activas de protección antivirus, así como la adhesión general de las sociedades atemorizadas a las iniciativas de protección antivirus de los mismos gobiernos. La primera inclinación colectiva, ¿qué es lo que permitió? Centralmente que aquellos estados que inicialmente minimizaron el problema optaran a las pocas semanas por reorientar sus posiciones hacia la adopción de una política de protección que llamaré tardía. Por su parte, la adhesión instantánea del movimiento de autoconservación a las acciones preventivas de los estados protectores posibilitó justamente el reforzamiento de esa nueva priorización sociosanitaria. O sea, en síntesis respecto a este primer punto, todo indica que será la pugna a la vez nacional, regional y mundial entre estos movimientos societales de autoconservación social, de despreocupación social y antiproteccionista, la que determina en buena medida la forma estatal predominante en la presente coyuntura, así como la dirección general en la cual evolucionará la crisis del COVID-19. En cuanto al segundo punto, esta crisis, decía, está definiendo dos formas estatales generales. Cuando digo dos formas estatales generales, adopto, hay un pequeño recaudo metodológico, obviamente que las concreciones sociohistóricas de eso en cada país tienden a variar, pero tienden a concretizarse de diferentes formas, ¿no? Pero ahí hablo de un estado protector y de un estado agreso. El estado protector es aquel que actualmente está llevando adelante alguna política antivirus planificada y, a su vez, que el movimiento de autoconservación social considera que puede combatir en algún grado la amenaza del COVID-19. El estado agresor, por su parte, es aquel que adopta, que no adopta, perdón, una política antivirus y, a su vez, que el movimiento de autoconservación social considera que minimiza el problema y que no está dispuesto o capacitado para combatir la amenaza del COVID-19. A su vez, es posible identificar en un plano objetivo la conformación de al menos dos tipos de estados protectores. El estado social protector y el estado liberal protector. El primero es aquel estado que, al momento de direccionar sus recursos, prioriza la cuestión sociosanitaria, así como la inclusión económica de los estratos bajos y la sostenibilidad material de los estratos medios. El segundo, por su parte, es aquel que prioriza la recomposición general del mercado y que, por lo general, no ofrece una protección económica complementaria a la protección sociosanitaria. Junto a eso, es posible identificar dos tipos de resolución temporal de la protección estatal que ingresa en la definición de la forma de estado que se está recreando en la presente coyuntura. Ahí hablo de un estado protector preventivo y de un estado protector tardío. El primer tipo de estado es el que movilizó la protección sociosanitaria bajo una lógica preventiva antes de que se hubiesen registrado muertos en los territorios y en una situación de contagio relativamente incipiente. El segundo se orientó hacia la protección una vez que el país ya se encontraba en una crisis sociosanitaria más o menos avanzada. La gran mayoría de los estados de protección preventiva en el mundo son estados sociales. Hasta el momento, como ejemplos más acabados de esta forma estatal, podemos destacar a Alemania, a Corea del Sur, a Singapur, a Taiwán, a Argentina, a Portugal y a Grecia, entre otros. En cuanto a la lista de los estados protectores tardíos, vemos que está compuesta tanto por estados sociales como liberales. Entre los estados sociales de protección tardía destacan China, Francia, Austria, Dinamarca y Noruega, entre otros. Al parecer, el único estado periférico que actualmente está adoptando una forma socioprotectora es Argentina, asumiendo además una modalidad preventiva. Por su parte, los estados liberales protectores son a todas luces la forma estatal dominante en la coyuntura mundial. Estos últimos asumieron formas, modalidades tardías de protección. En sus formas céntricas, a grandes rasgos quedan incluidos en esta tipología Italia, España, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Suecia y Rusia. En América Latina, sujetos desde ya a una estructuración periférica, destacan los estados de Colombia, Chile, Perú y Uruguay. En cuanto al estado agresor, se observa igualmente la conformación de dos tipos generales. El estado liberal agresor y el estado social agresor. Ambos priorizan, como les decía, una agenda económica de mercado. El primero tiende a desplegar políticas económicas liberales y el segundo, políticas desarrollistas, digamos, en un sentido laxo. Entre los estados liberales agresores se encuentran, como ustedes saben o registran también, los Estados Unidos de Trump, el Brasil de Bolsonaro. Boris Johnson habría que ver si ingresa justo en esa clasificación, pero podría estar ahí. Y el Ecuador en menor medida, el Ecuador de Lenín Moreno. En cuanto al estado social agresor, se trata de una extraña excepción morfológica que quedó, digamos, en el pasado representado inicialmente por el México de Manuel López Obrador. La política antiprotección de todos ellos ha venido acompañado, como saben, de declaraciones públicas, de desprecio y de minimización del problema. Por el momento, los estados protectores son la forma estatal dominante en América Latina y en el mundo, aunque en las últimas semanas, como venimos observando, esta modalidad se viene descomponiendo y desdibujando en buena medida. En cualquier caso, respecto, para cerrar este último, este segundo bloque, la velocidad y el modo de transformación de los estados del mundo en estados protectores y agresores, y luego el modo y el ritmo de reconversión de algunos estados agresores en versiones protectores, viene determinando en gran medida la evolución de los contagios y de las muertes causadas por el COVID en cada país, así como las dinámicas políticas que se están recreando en cada formación nacional. Esos serían los dos primeros puntos. En cuanto al tercero, les hablé y les comenté el tema de la nueva legitimidad estatal de excepción, tal como la vengo pensando. La sensibilidad estatal demostrada respecto a los temores, a los profundos temores que anidan en este impulso de autoconservación social, cuyo resultado viene siendo la expansión y la sofisticación de la función protectora, está recreando en tiempo récord una nueva legitimidad estatal de excepción. No hay que perder de vista que ese movimiento es de concentración de poder social en los actores estatales, en los actores políticos protectores, se hiperlegitimó en un puñado de semanas. Absolutamente todos, todos los líderes y gobiernos del mundo que asumieron de modo preventivo o tardío una función protectora incrementaron su popularidad en las encuestas y algunos de ellos lo hicieron de una forma muy pronunciada. Entonces, este hecho, este acontecimiento está produciendo un hecho político, llamémosle singular. Si bien sube en la mayor medida la aprobación de los líderes y de los estados sociales protectores, el ascenso también alcanza a los líderes y a los estados liberales que adoptaron algunas medidas protectores. Entonces, por el momento todo indica que en la medida en que las diferentes capas sociales no perciban a los líderes y gobiernos como agresores pro virus, esto es como una amenaza a la autoconservación social, aquellos logran recrearse en los diferentes imaginarios de estrato como líderes y gobiernos protectores. A partir de este movimiento apresurado de reconocimiento colectivo, recalentado además por las urgencias que conllevan estos temores al contagio, logran capturar por el momento la adhesión de las mayorías sociales. De este modo, aunque la protección sociosanitaria del estado resulte acotada, este logra posicionarse, los estados liberales, como un actor protector. Entonces, ahí hay un punto bien interesante, porque en ese punto exacto, creo yo, se tiende a desdibujar la diferenciación subjetiva de la sociedad entre la protección restringida de los estados liberales y la protección ampliada de los estados sociales. Este fenómeno está produciendo, que se está produciendo en el mundo, a partir de una correspondencia directa entre la escala y la intensidad que adquiere el impulso de autoconservación social, alimentado por la percepción de la magnitud de la amenaza que representa la pandemia para la vida propia de la familia y de los demás. Además, una correspondencia directa entre esa intensidad del impulso de conservación social y las disposiciones estatales adoptadas en torno al COVID-19. Entonces, a mayor escala e intensidad de dicho impulso, mayores son las fuerzas de legitimación y de deslegitimación que están recubriendo a los líderes y a los gobiernos. Entonces, lo interesante del caso es que esta nueva legitimidad de excepción tiende a alterar las dinámicas de legitimación político-estatal del orden social neoliberal que venían progresando de modo tendencial en la gran mayoría de las sociedades de Occidente desde la década de 1980. Esta modalidad excepcional se está manifestando a partir de un movimiento acelerado de relegitimación popular de los estados protectores y de deslegitimación popular de los estados agresores en las respectivas sociedades nacionales. Junto a eso, como parte del mismo movimiento, el desempeño de los estados protectores está produciendo una interrupción por tiempo indeterminado del circuito de legitimación elitista, mientras que los estados agresores, por su parte, no están logrando sostener, en los mismos términos que antes, el vínculo de representación de intereses y de expectativas de las élites. De este modo, la relación entre el campo elitista y el Estado, tanto los protectores como los agresores, se está actualizando a partir de lo que denomino una legitimidad suspendida. De este modo, por un lado, la legitimidad de excepción altera momentáneamente una crisis estructural de legitimación política de masas, devenida en las últimas décadas en una legitimidad líquida, y por el otro tiende a suspender, de modo circunstancial, una dinámica de legitimidad estatal de élites económicas, devenida, como les decía, desde mediados de la década del 90, en un proceso de legitimación sólida. Tanto la crisis de legitimidad de abajo, como el fortalecimiento de la legitimidad de arriba, viene ocurriendo porque el Estado se está convirtiendo cada vez más en un dispositivo de gobierno de y para las élites, antes que en un dispositivo para las mayorías populares. Hay que tener en cuenta, creo yo, que este movimiento de relegitimación popular del Estado protector, por el momento coyuntural, no se puede explicar sin la alteración de las reglas de confrontación político-partidarias en cada país, así como sin el cambio circunstancial de la agenda de los grandes medios privados de comunicación. Le agrego una nota más, simplemente, para inscribir esto en un plano global relacionado, y es importante observar, creo yo, que la mayoría de los Estados protectores, que yo denomino protectores, están desprovistos de una fuerza de propulsión hacia afuera. O sea, solamente cuentan para sostenerse por abajo con la legitimidad popular de su propia sociedad nacional. Se trata de Estados que protegen hacia adentro e igualmente se relegitiman y se deslegitiman hacia adentro, en la esfera popular inmediata. Por lo tanto, se constata una elevada autonomía nacional en la conformación de los procesos de relegitimación popular de la gran mayoría de los Estados protectores en el mundo, tanto los sociales como los liberales, así como de deslegitimación popular acelerada para el caso de los Estados agresores. Sin dudas que el Estado protector chino es la gran, gran excepción al proceso de retracción nacional indicado. Este posiblemente se esté convirtiendo, y si luego hay tiempo en las preguntas las voy a desarrollar, en el primer Estado giga protector de la historia. En cualquier caso, y con esto cierro, para poder entender más en concreto cómo se están desempeñando los Estados liberales y sociales en el marco de la crisis actual y cómo está funcionando el proceso de legitimación política, no hay que perder de vista que la crisis mundial del COVID-19 se despliega al interior de un sistema interestatal global basado en la interacción unificada y asimétrica entre Estados céntricos y periféricos. Si hay tiempo, luego volveré sobre el modo en que los Estados, del modo en que lo vengo avanzando, investigando, trabajando, se configuran de forma diferencial según su localización en la estructura desigual y combinada de la sociedad mundial. Se trata de un asunto, a mi entender, completamente clave, pero que bueno, no tengo tiempo de desarrollarlo, al menos en esta primera ronda. Así que, muchas gracias. Esteban, muchas gracias. Bueno, por favor, les pedimos que sean lo más estrictos posibles con el tiempo. No hay ninguna indirecta para los que ya hablaron, sino sobre todo para las y los que vienen, porque si no nos vamos a quedar con muy poquito tiempo para las preguntas, para el intercambio, e inclusive con poco tiempo, si seguimos así, hasta para las mismas presentaciones. Así que, por favor, les pedimos que sean lo más estrictos posibles con, digamos, el tiempo. En las llamadas virtuales, lo único que me queda es interrumpir, pero como no me gusta mucho interrumpir, yo a veces como que les mando mensajitos, pero bueno, por favor, sean lo más estrictos posibles con el tiempo. Vamos entonces con el tercer, con la, digamos, tercera exposición. José Mauricio Domínguez me dice que está con algunos problemas en internet. Veamos a ver si él puede hacerlo. Si no, le digo a Tomás que se pueda preparar por si José Mauricio no puede presentar ahora, presentaría a Tomás. ¿Sí? Gracias, José Mauricio. Yo salí, volví a aparecer. Ahora está bien. A ver si se sigue así. Si se empieza a presentar problemas, cambiamos. Te escuchamos bien. Te escuchamos bien por ahora. Sí, sí. Muchas gracias a Esteban, a Pablo y a Karina por organizar el simposio acá. Y bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Yo quería empezar con la discusión sobre el tema del riesgo. ¿Por qué el riesgo? Porque de hecho, la Organización Mundial de la Salud había en el noviembre de 2019 publicado un documento conjuntamente con el Banco Mundial exactamente sobre el riesgo de una pandemia que se avecinaba. Estaba claro que en algún momento iba a pasar algo por el estilo. ya había habido algunas pandemias que fueran controladas o epidemias que podían volverse pandemias y globalmente se sabía, los especialistas, las autoridades estatales sabían que eso podía pasar. Y de hecho, fue exactamente lo que pasó. El documento se publicó en noviembre de 2019 y de hecho, en dezembro, por lo menos, sino antes ya había empezado el proceso que llevó a la situación en que estamos justo ahora. La pandemia con el SARS-CoV-2 ya avanzaba y muy rápidamente se generalizó por todo el mundo con una velocidad verdaderamente increíble. Es curioso porque el tema del riesgo es un tema que las ciencias sociales desde hace más o menos 35 años están debatiendo con mucha constancia. Por supuesto, es un tema más antiguo, pero desde la publicación del libro de Beck, Ulrich Beck, La Sociedad de Riesgo, el tema se hizo central para las ciencias sociales y se desarrolló de muchas maneras. Hay toda una literatura que es enorme, muchos debates, muchas repeticiones, pero la verdad es que es muy sugerente la discusión de Beck. Es una discusión muy imprecisa, no desarrolló sus conceptos con la claridad que sería necesario, pero la perspectiva es muy sugerente, porque Beck aplica su concepto de riesgo a muchas cosas distintas, la junta de una manera poco sistemática, con poca nitidez, pero el tema del riesgo no solamente es importante desde el punto de vista de las posibilidades concretas y de los problemas concretos que vive el mundo, pero también se generalizó como un discurso que está presente en muchas organizaciones, en muchos movimientos sociales y globales. Basta recordar el tema del calentamiento global, del cambio climático, en que el tema de riesgo está presente de una manera muy, muy fuerte. La verdad es que la OMS empezó a hablar de riesgo de una pandemia. Ese es un discurso que sustituía el discurso anterior, que se centraba en el tema de la seguridad de los estados nacionales. Y con el tema del riesgo, eso se hizo un discurso más neutro, menos politizado inicialmente, más técnico, y que no conllevaba una discusión muy directa relativa a la seguridad de los estados nacionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tratan, tratan de trabar las pandemias como una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad del estado estadounidense. Y con el nuevo marco conceptual, por así decir, de la sociedad de riesgo, el riesgo de una pandemia, el discurso se hizo menos centrado en los estados y más en las poblaciones de cada país. Bueno, la verdad es que también si pensamos en términos de riesgo, lo que pasa ahora ya no está más enmarcado en la posibilidad de una pandemia, por supuesto. El riesgo ya no es simplemente riesgo. El riesgo se volvió una amenaza concreta a seguridad de los individuos y a las poblaciones nacionales. Es interesante notar que hay una discusión muy extendida en la literatura de la salud pública, incluso en el estudio de las pandemias y de las epidemias, en el que se piensan esos fenómenos desde el punto de vista de las amenazas. No del riesgo exactamente, aunque también comparezca a la discusión del tema del riesgo, pero las amenazas, las pandemias y las epidemias como una amenaza a los individuos y a las poblaciones. Una amenaza, sin embargo, se puede pensar contrastándola con el riesgo que sería algo virtual como algo más concreto, algo que ya está presente en la vida de la sociedad y por lo tanto influencia muy directamente lo que le pasa a los individuos y a las colectividades. Así que lo que se puede hacer es distinguir analíticamente lo que Beck mescla de una manera poco sistemática, que son los riesgos, las amenazas y los peligros. Porque en Beck no se encuentra una distinción muy clara de estas categorías. Pero se puede pensar que el riesgo es algo virtual que se volvió una amenaza concreta y que afecta presentemente la vida de cada uno y de todos y de todas. La preparación que se esperaba de los estados nacionales no ocurrió como la Organización Mundial de la Salud había planteado. El documento de noviembre de 2019 es muy claro sobre eso. Los estados nacionales no se están preparando para una posible pandemia con la velocidad y con la fortaleza que se necesitaba. Y lo que vemos de hecho es que cuando vino la pandemia, muy inmediatamente después de que este documento fuera publicado, los estados nacionales no estaban de hecho preparados para enfrentarlo. Con una amenaza que ya no era más un riesgo virtual, pero algo que estaba afectando y afecta directamente a las personas y a los pueblos. Muy bien. Entonces, es interesante también pensar que lo que es muy importante hoy en muchos debates globales y también afecta la discusión sobre el calentamiento global y el cambio climático es el tema de la precaución, que tiene mucho que ver con la epidemiología y con los temas de las epidemias y las pandemias. Muchos autores van a intentar hacer un puente entre la discusión del calentamiento global, por ejemplo, y lo que pasó en el siglo XIX en los comienzos de la epidemiología profesional con un científico inglés que se llamaba John Snow, que por primera vez ubicó las causas del cólera en la transmisión a través del agua y no a través del aire, con la teoría del aire, como la teoría de los miarmas de su época planteaba. El principio de la precaución... ¿Qué tendría que ser? Y hoy podemos ver que toda la cuestión de la preparación de los sanos nacionales para enfrentar una epidemia o una discusión... No se llamaba principio de la precaución, pero tenía mucho que ver con eso. Hay toda una discusión también sobre lo que significa eso, el principio de la precaución, porque el principio de la precaución implica que no se sabe muy bien cuáles son los impactos, y no sabía que los impactos estaban presentes, pero igual, de una manera general, se puede hacer esta conexión entre epidemiología en el siglo XIX y la expansión más reciente del principio de la precaución, que se aplica a muchos fenómenos, riesgos, no todavía amenazas, porque con las amenazas la precaución ya no sirve, hay que enfrentarlas de una manera más concreta también, más directa, pero originalmente toda la idea de preparación para el enfrentamiento de los riesgos estaba muy vinculada al tema de la precaución. Lo que pasa es que desde cuando el riesgo de una pandemia se volvió una amenaza concreta, que es la expansión global del coronavirus y la enfermedad, el COVID-19 y otros efectos que todavía no se conocen muy bien del virus sobre las personas, lo que se planteó es que el Estado ya no, era necesario que el Estado se movilizar para enfrentar esta amenaza de una manera distinta. Y es muy curioso, porque hasta ayer el tema de la fortaleza del Estado parecía ser al mismo tiempo afirmada y negada por las corrientes del pensamiento. En el liberalismo decía que el Estado era demasiado fuerte y que había que hacerlo más débil. Muchos de los críticos del liberalismo creían que el Estado se había vuelto más débil, pero lo que descubrimos muy claramente y muy rápidamente es que los Estados nacionales se mantienen extremadamente fuertes y con muchas posibilidades de intervención extendidas sobre la vida social. En ese sentido, quiero también introducir algunas categorías que me parecen importantes y que responden exactamente a la necesidad de conceptualizar lo que sería esta fortaleza del Estado. Y quiero traducir eso en el concepto de capacidades estatales que en su conjunto forman lo que se puede llamar total. Son siete capacidades estatales las que quiero analizar. La fiscalidad, que se relaciona, por supuesto, con la posibilidad y la capacidad de recaudación, tasas de impuestos, que son la base del funcionamiento del Estado y que los Estados modernos pueden hacer de una manera que ningún otro Estado previamente era capaz de hacer. La segunda capacidad es la capacidad de gestión, la capacidad burocrática, administrativa del Estado de intervenir en toda la vida social, utilizando exactamente esta burocracia racional o racionalizada y que no se detiene en la superficie de la vida social. Los Estados anteriores a los Estados modernos no tenían, podían parecer fuertes, podían ser violentos, pero no tenían esa capacidad de gestión que les permite ahora una intervención muy profunda a lo que Michael Mann llama de capacidad de penetración de la sociedad de una manera muy profunda y la capacidad de moldaje que permite que se formen las subjetividades individuales, colectivas, identidades, induciendo comportamientos y cosas de ese tipo. En cuarto lugar, encontramos la vigilancia, la vigilancia en el sentido de que el Estado puede también a través de esa burocracia mantener un control y saber lo que pasa en la sociedad igual como no se pudo hacer jamás antes. Los Estados anteriormente no tenían mucha idea de lo que pasaba con la sociedad. Ahora se volvió un poco más opaca porque es demasiado compleja, pero igual el Estado tiene todavía mucho poder y puede desarrollar, se ve eso en China de una manera muy clara, de conocer con mucho detalle lo que pasa con los individuos y las colectividades que componen el tejido social. El Estado, por supuesto, mantuvo y siempre mantuvo una capacidad de cohesión muy alta y eso también se ve en este momento, una capacidad, en sexto lugar, de materialización, es decir, una capacidad de intervenir en la vida social con préstamos, con becas, con construcción de facilidades, de desarrollo científico, es decir, una capacidad de intervención en la vida material de la sociedad. Sobre todo eso, una metacapacidad legal en el sentido de que todos los pasos que da el Estado contemporáneamente, todos los Estados modernos lo hicieron y eso ahora está también muy claro, es una capacidad de regular todos los pasos y toda la vida social a través del sistema legal. Eso puede ser el sistema legal que tiene que ver directamente con el poder legislativo, pero también tiene mucho que ver con las burocracias del ejecutivo, que por veces son capaces de producir legislación de manera ad hoc, en el sentido de que son regulaciones que no pasan directamente para la producción del poder legislativo. Son producidas directamente por su burocracia. Bueno, todas esas capacidades en ese momento están siendo empregadas por el Estado para responder a la amenaza del coronavirus y la devastación que está haciendo en varios países del mundo, otros algunos menos, otros más. Es el caso de Brasil, Estados Unidos, pero no importa, depende. En cada país eso se está desplegando de manera distinta. Unos empregan más el poder coercitivo, otros están haciendo un esfuerzo más grande de materialización, algunos enfrentan eso con regulaciones que tienen que ver con la producción legislativa, más general, más controlada. Otros van a utilizar más las regulaciones producidas directamente por la burocracia, otros van a tener una capacidad de intervención material, que ahora se ve muy claramente. Empezó con lo que se puede llamar de un kinesianismo de emergencia, pero se está desplegando en términos de un kinesianismo más robusto. Usted puede ver eso hoy, justo hoy, salió, o ayer, pero las noticias son de hoy. La Unión Europea, que estaba en ese debate complicado entre sus miembros, con los cuatro frugales bloqueando toda la posibilidad de una acción más decisiva de la comunidad, aprobaron un paquete de recovery, que es alguna cosa que no se conocía. Estados Unidos probablemente va a hacer lo mismo. Lo hicieron parcialmente, pero si gana Biden, van a tener un paquete de recovery, creo que va a ser algo que tampoco se conocía, siquiera tal vez durante el año de las políticas económicas kinesianas. Este es un fenómeno mundial. Eso no quiere decir que eso va a ser algo permanente, pero tenemos un cambio ahí, que abre las puertas para modificaciones muy profundas. Podemos ver lo mismo en términos de represión y vigilancia. China es el ejemplo más fuerte de eso, lamentablemente, pero la capacidad de intervención del Estado en términos de controlar a la gente y reprimir comportamientos del Estado chino es, en este momento por lo menos, sin igual en el mundo, pero también la capacidad de moldear las subjetividades. Eso también está muy presente. Mauricio, perdón, perdón, estamos en tiempo. Por favor, hay que redondear. Perdón, perdón, es que ya os voy a interrumpir, porque si no, no vamos a ir de tiempo. Si no, pobre Mike, van a caer sin tiempo. Ok, ok. Eso también se puede ver en lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud, que organiza estas fuerzas nacionales o los Estados nacionales, que tienen sus propias capacidades. Lo que va a pasar con la OMS no es todavía claro, pero seguramente también está reforzando sus capacidades y seguramente en el futuro, en desmedio de los problemas que se ve ahora, tenemos un cambio en la globalización que creo va a ser más político, menos técnico, pero igual no va a representar, al contrario de lo que muchos piensan, va a representar un refuerzo de los procesos de globalización, aunque de una manera un tanto distinta, más basada en los Estados nacionales, en la política, en los mercados, en la tecnocracia. Bueno, disculpen por extenderme demasiado. Termino por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, José Mauricio, y disculpen que los interrumpa, pero en serio hay que administrar un poco los tiempos para poder llegar con todas las intervenciones, y ojalá con algún tiempito para preguntas y para debate posterior. Vamos entonces ahora con Tomás Jeffrey Milley. Tomas entonces tus 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En primer lugar, es un gran honor poder participar en un evento, un acontecimiento así, internacional, una conferencia internacional, y creo que este tipo de encuentros es imprescindible para poder aproximarnos a una perspectiva global sobre este fenómeno. Así que el título de mi presentación, y voy a intentar ser breve, se trata de las respuestas democráticas de base a la pandemia del COVID, una aproximación global. Y estas ganas de hacer una aproximación global vienen también de una fuente personal, que yo que vengo de California, tengo la familia en California, padeciendo la pandemia muy fuerte ahí en California, vivo aquí en Reino Unido, donde también ha golpeado fuertemente la crisis de COVID, y tengo familia también en Tanzania. Y de hecho, cuando estalló la pandemia, estuve en Tanzania, y estamos pensando, ¿cuándo va a llegar aquí? ¿Qué va a llegar aquí? Etcétera. Entonces, estas ganas, esta dimensión de comparar y de ver la pandemia, cómo se desarrolla la pandemia en contexto global, es algo que nace de lo personal. Pero también tiene que ver con el hecho de que, de unas ganas de entender y una sensación de que estamos en un tiempo de crisis global, de crisis global que ya, y cuando está el conflicto, la pandemia, cuando está la crisis de COVID, está en un momento donde ya estamos padeciendo múltiples crisis, múltiples crisis, que además son crisis que se solapan y exacerban tendencias muy difíciles, muy difíciles para afrontar como humanidad, que estamos en un momento que podemos decir de una crisis existencial de humanidad. Entonces, que tiene una dimensión global, y cómo podemos aportar respuestas, respuestas, y entender qué es lo que está pasando a nivel global, a nivel global de lo que está pasando. Así que este tipo de encuentro internacional yo creo que es importante justo porque nos reunimos aquí gente de distintos lugares, de intentar aproximarnos a este perspectivo global. Así que, ¿qué tipo de crisis? Estamos en crisis, en primer lugar, de una crisis de cambio climático, que es una crisis que estamos, que es una crisis existencial para la humanidad, y que ya está en curso con muchísimos problemas que afrontamos como humanidad. También tenemos la crisis de representación política, y el auge de los neofascismos en Estados Unidos está pasando, también está pasando en la India. Está pasando en muchísimos lugares del mundo que estamos viendo una crisis de representación política, del sistema político que conlleva el auge de los neofascismos en el mundo. Que también está relacionado con una crisis de polarización geopolítica, y de armamentos de destrucción masiva, guerras permanentes, los neofascismos neofascismos en aumento, con la guerra contra el terror. Eso está pasando también. Y luego estamos, y todo está relacionado con una crisis del sistema capitalista mundial, del sistema socioeconómico mundial. Y estamos observando un auge de acumulación por disposición a nivel mundial. Así que estamos en un momento de crisis mundial, de varias crisis mundiales que se solapan y se exacerban, y ese es el momento actual, el momento en que estalla la pandemia. Así que la pandemia como crisis no está en un contexto sin crisis, sino que está en un momento de crisis existencial de la humanidad, de varias crisis que se solapan. Así que tenemos que intentar averiguar, aproximarnos a cómo esta entrada de la pandemia del COVID afecta las dinámicas en curso. Y ya se ha hablado, y creo que es importante subrayar, que por un lado, profundiza ciertas tendencias muy nefastas que están en curso en muchos lugares, pero luego también introduce unas dinámicas de turbulencia social que hace posible que quizá estalla alguna respuesta, estalla algunas contradicciones, y empezamos a ver movimientos distintos de respuesta. Así que por eso también me interesa ver dónde se ve ese tipo de resistencia y movimientos de respuesta que surgen en este momento. El gran sociólogo boliviano Fernando Calderón habla de este momento como un momento de camanchaco global, una crisis de camanchaco global, que dice que en la camanchaco global lo que hace falta es paciencia y resistencia. Así que hay que buscar los focos de resistencia en este momento. Y metodológicamente hablando, cómo vamos a poder aproximarnos a esta perspectiva global, creo que es importante para poder saber qué tipo de transformaciones del Estado y del sistema económico que están en curso, hay que verlo desde las perspectivas de las márgenes de la sociedad, para saber qué está pasando desde las márgenes. Y cuando lo vemos desde las márgenes, ya se empieza a poner en foco algunas tendencias muy claras. Así que voy a presentar brevemente algunas observaciones que he hecho de una investigación en curso con distintos movimientos de resistencia y cómo está afectando a esta pandemia, cómo están respondiendo a esta pandemia desde distintos focos de resistencia. He hecho, he estado haciendo entrevistas con varios movimientos en márgenes distintas, así que intentando verlo desde las márgenes de la sociedad y de distintas sociedades. Así que en primer lugar, he estado haciendo entrevistas con el movimiento de liberación kurdo. Gente en el movimiento de liberación kurdo para ver cómo están afrontando la crisis. Luego también he estado haciendo entrevistas con gente que está implicada en la lucha contra la violencia policial y de privación extrema en los asentimientos informales de Nairobi, en Kenia. Luego también he estado haciendo entrevistas con gente que está implicada en la lucha contra la expansión de la lógica carcelaria y por los derechos de los presos en el Reino Unido y también en la Argentina. También en Argentina. Luego también he estado haciendo entrevistas con gente que está representando el movimiento indigenista en Bolivia. Y luego también con gente implicada en la movilización de voluntarios a nivel de la comunidad y de iniciativas populares en la región de Kerala, en la India. Y así que vemos desde estas márgenes distintas una aproximación metodológica de ver si vamos a aproximarnos a una perspectiva global. Hay que intentar buscar las perspectivas desde las márgenes y desde distintas márgenes para ver qué tipo de tendencias están observando ellos. Y podemos resumir de forma breve a tres tendencias muy claras que se ve. En primer lugar, lo que se ve desde estas márgenes es que se ve con el desarrollo de la pandemia, se ve que se exacerban las tendencias violentas del Estado. Que la represión del Estado a estas minorías nacionales, a estas comunidades marginadas, se ha observado de forma brutal bajo esta pandemia. La represión del movimiento kurdo ha ido en aumento tanto en Turquía como en Irán, como también la aislación y los intentos de estrangular el movimiento kurdo en Siria también han ido en aumento en este momento de crisis. Luego también en los sentimientos informales de Nairobi vemos algo muy parecido también. La violencia del Estado de la policía va en aumento de forma brutal. Más de 100 asesinos se ha registrado en los últimos meses en los sentimientos informales de Nairobi. Y luego también una represión de los activistas de los centros sociales, usando como pretexto las medidas de confinamiento, de toque de queda, etcétera, para exacerbar la violencia del Estado. También se ve que las condiciones de vida de los presos han deteriorado de forma brutal en la pandemia. La polarización política y el revanchismo racista contra el movimiento indígena también se ha empeorado muchísimo en este momento. Y los trabajadores inmigrantes en la India, como también la comunidad musulmana, han padecido violaciones gravísimas en este contexto de pandemia. Así que el Estado, visto desde este tipo de márgenes, se ha visto una tendencia muy fuerte de exacerbación de mecanismos de necropolítica y de violencia estatal en este momento. De mal en peor, digamos. Y luego lo que vemos también, por otro lado, eso lo vemos de forma muy clara, sobre todo tanto con el movimiento indigenista en Bolivia como en el movimiento de los que luchan de los sentimientos informales de Nairobi, vemos que las consecuencias económicas, las consecuencias sociales de las medidas de protección que han puesto han hecho muy difícil la sobrevivencia de la gente. La sobrevivencia de la gente que hay hambre, hay hambre y cada vez más hay hambre. Así que la consecuencia, hay una falta de prohibiciones totales. Así que el Estado agresor, como lo llama Esteban, se va en aumento y luego el Estado protector no está ahí, no está ahí, sobre todo para las clases populares. Y luego también los medidas de confinamiento son imposibles de observar para mucha gente, sobre todo los que trabajan en los sectores informales. Así que el Estado se pone más violento, pero tampoco es capaz de proveer la sobrevivencia, digamos, de estas capas. Pero la última tendencia que vemos en todos los casos, que vemos una resistencia muy fuerte. Los vínculos de sólida de la resistencia y cohesión y mecanismos de ayuda mutua se fortalecen en este contexto. O sea que el Estado se transforma de forma que la tendencia violenta del Estado se aumenta, pero a la vez hay una resistencia que nace. Lo vemos muy claramente en el caso del movimiento de liberación kurda, pero también lo vemos en Kerala, donde la participación comunitaria ha sido muy impactante. Vemos que los mecanismos desde las márgenes, que ahí están intentando desarrollar otra manera de ayuda mutua y de autodeterminación en este contexto. Así que tenemos que también percibir desde esas márgenes que ahí está preñada en sus luchas una respuesta democrática y de base a estas tendencias de aumento de violencia y tan nefastas y de profundización de la crisis, de esta crisis existencial que estamos padeciendo. Así que con esto ya acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y entonces vamos con Michael Cohen. Mike, tus 10 minutos entonces. Muchas gracias. Gracias. Es un placer participar en esta reunión y de escuchar todas estas presentaciones. Saludos de Estados Unidos. No soy en Nueva York. Nueva York es la gran manzana podrido, lamentablemente. Y vamos a discutir un poco esto. Y quiero hablar un poco del tema de ciudades, de la necesidad de repensar la ciudad en el contexto de COVID. Vivimos en un mundo más o menos urbano, mucho más urbano y con el PBI que viene de las ciudades, que la contribución al cambio climático viene de las ciudades, los grandes problemas de desigualdad ahora son en las ciudades. Pero la COVID visibilizó mucho, mucho fenómeno y muestra que nuestro marco teórico para entender la ciudad y para resolver problemas de desigualdad no es correcto. Y quiero, tengo seis puntos, pero yo tengo tiempo por tres. Y yo voy a mencionar tres puntos para mostrar la importancia de COVID en la discusión urbana. Primero, fue mucha discusión en los últimos 50 años sobre el tema de infraestructura. Hay todo desde el G20 hasta el nivel de barrio. Hay discusiones de infraestructura. Es muy interesante de ver ahora que la estrategia para responder a COVID es el tema de planear, vamos a planear la curva. ¿La curva de qué? La curva de demanda por la infraestructura. Tenemos mucha infraestructura, pero no es el tipo de infraestructura correcto por esta situación. Tenemos autopistas, tenemos muchas cosas, pero no tenemos camas en hospitales, no tenemos la infraestructura de salud. Y es muy interesante pensar la importancia de la malgestión del sector de infraestructura desde el punto de vista. Toda nuestra estrategia de distancia social es vinculada al tema de la infraestructura. Y hicimos mal mucho en todos los países en este contexto. Es muy importante. Lo segundo es que normalmente la vivienda es muy importante en la discusión del sector urbano. Es muy interesante ver que en este contexto de distancia social también hay 2.000 millones de personas que no tienen casas para vivir, para seguir en este proceso de distancia social. No hay agua, no hay sanitarios. Es muy, muy problemático. Y yo creo que muestra la fragilidad de la ciudad en este contexto. Un otro tema es que hablamos del tema de densidad. Por los últimos 20 años, desde el cumbre del río 92, la gente dice que la densidad es buena, la densidad es verde, la densidad es importante para enfrentar el cambio climático. Pero ahora tenemos densidad con riesgo. La densidad es muy problemática. Viví en el Greenwich Village en Nueva York. Tenemos alta densidad. Densidad en todos los momentos. Pero es muy riesgoso. Y yo creo que necesitamos repensar cómo entendemos el tema de densidad y este tipo de aglomeración. Desde el punto de vista de la economía. Los economistas nos dicen que más grande es mejor. Más aglomeración, más productividad, más ingreso. Todo es bueno. No. Pero aparentemente no. Porque ahora la gente no quiere vivir en este contexto. Y Nueva York ya perdió un millón de empleos. Un millón de empleos en cuatro meses. Y yo creo que vamos a repensar ahora la importancia de las grandes ciudades y pensar en las alternativas. Es muy impresionante de ver el cambio de actitud vis-a-vis del tema de densidad. Un otro es el tema de desigualdad. Por 50 años fue mucha concentración y enfoque en el tema de pobreza. Pobreza rural, pobreza urbana. Mucho menos en el tema de desigualdad. Y para la América Latina, evidentemente, es muy crítico. Y yo creo que necesitamos ver que una de las conclusiones importantes del COVID es el tema de desigualdad en un sentido que es mucho peor que pobreza extrema. Porque con esta diferencia no hay un vasto consenso político por un estado, por un político, por resolver los problemas. Y tenemos una orientación, para mí, muy orientada a ver a Asia, a India, a Bangladesh, a Pakistán, a otros países donde hay problemas de pobreza. Pero, y muestra en Nueva York, si tengo tu código postal en Nueva York, yo puedo decir el nivel, el número de casas de COVID, el número de muertos, el número de dificultades en comida y en otras cosas. Y yo creo que es más o menos lo mismo en Buenos Aires. Hice un estudio en Buenos Aires en los años 90 que muestra que 11% de la población recibe 68% del gasto público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es, no, la desigualdad no es algo que viene de la naturaleza, que viene de las políticas, de las estructuras económicas y sociales que existen en el mundo. Y tenemos un nivel local muy, es muy evidente. Finalmente, quiero decir que yo creo que las instituciones ahora que reglan, que manejan la ciudad, tienen muchos problemas. Alguien mencionó, ya mencionó el tema de recordación, que es un problema. Vamos a ver, como vimos en 2008, 2009, vamos a ver, primero, una crisis de salud que es ya transformada en una crisis económica, financiera, fiscal. No vamos a tener servicios públicos para contestar, para responder a los problemas. Y el problema de contagio, no es solamente contagio de insectos en salud, pero con crisis, a crisis, a crisis. En 2008, en New Jersey, fue el cerro, el estado cerró las bibliotecas. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Cerró los bomberos. No hay dinero. Y vamos a ver otro fenómeno en esta manera, para ver la causa y efecto y la independencia de todo esto. Yo creo que necesitamos repensar la idea de la ciudad y la centralidad de esta causación cumulativa que vivimos ahora. Y en ese sentido, quiero terminar con esto, que en un sentido, la COVID-19 es que muestra a nosotros qué son los riesgos reales de cambio climático. No somos preparados por el cambio climático. Y en este caso, la COVID-19 muestra esto con mucha fuerza y mucho dolor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mike. Entonces, disculpen que no me funcionaba bien el micrófono. Muchas gracias, Michael Cohen, entonces. Y vamos con la siguiente presentación con Claudia Tomadoni. Claudia, entonces, tus diez minutos. Gracias. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se puede observar la pantalla? Perfecto, perfecto. Se ve perfecto, Claudia. Bueno. Estado, sociedad y territorio en Alemania en la coyuntura del COVID-19. Primero que nada, quiero agradecerle a Esteban Torres por la invitación, a Pablo y a Karina por la organización y a todo este excelso panel que me toca compartir. Bueno, quisiera decirles que yo voy a hacer una mirada metodológicamente desde afuera, desde otro lugar. Yo estoy residiendo en Alemania desde hace 16 años, entonces observo la sociedad alemana desde otras pautas culturales que son las de mi origen, que es en Argentina. Pero a su vez, esa mirada también es de hacia adentro, porque a medida que me he ido integrando a distintas posiciones dentro de la sociedad alemana, críticamente puedo ir haciendo esas miradas. Desde el punto de vista epistemológico, mi mirada es geográfica. Quisiera señalar que estas dos miradas son complementarias. Yo no puedo ver aquí, un momento por favor. Bueno, voy a seguir hablando. No sé si se puede, no estoy viendo el PowerPoint. Disculpen. Bueno, voy a seguir hablando sin el PowerPoint porque no puedo, no sé por dónde, no lo puedo ver. Bueno, yo les decía que quería hacer una mirada geográfica y para eso querría definir cómo veo el territorio. El territorio como construcción social a través del tiempo es producto de una relación naturaleza-sociedad que lleva a considerar al territorio como una forma contenido, en la cual el juego de apropiación de los distintos actores va definiendo las territorialidades a través del tiempo. En ese marco habría que pensar cómo definimos las territorialidades y cómo esas territorialidades se definen en un contexto de crisis. La crisis quisiera abordarla desde la idea de procesos en los cuales entran en tensión situaciones que no se pueden solucionar y que acorde a la intensidad va a ser la forma en que no solo se dañan prácticas sociales existentes, sino que se pueden generar nuevas prácticas. En ese contexto, para mí las crisis tienen un carácter acumulativo, no son aisladas, no son espontáneas y se sustentan en la estructura que a su vez las condicionan. Cuando referimos a la crisis, refiero a la crisis coyuntural, puntual, la crisis del COVID-19. Ahora, la crisis del COVID-19, como han venido señalando los... Por eso, desde este concepto de definir a la crisis como una cuestión acumulativa, hablo de las crisis, señalando esa S en el las para plantear que la crisis tiene un carácter acumulativo. En el caso alemán, lo interesante es ver cómo se procesa la crisis. La crisis en Alemania, en un primer momento, estamos hablando, yo voy a hacer un análisis, en meses. En el mes de febrero, enero-febrero, la incertidumbre, la indecisión y el temor eran los elementos que condicionaban la crisis en Alemania. La incertidumbre de qué es lo que va a suceder, indecisión de cuál es la mejor medida a tomar, el tema de la crisis en el caso, comienza un proceso muy rápido de aceleración en cuanto se ve el caso de Italia y de España, y Alemania procesa la crisis con racionalidad, a partir de una canciller que se para y dice, el 70% nos vamos a contagiar, esto hay que tomarlo en serio. Y esto se dice el día 18 de marzo. Y a partir de entonces se empieza una estrategia de gobierno, de gobernar día a día, y se plantea la prudencia, la previsión, la sustentabilidad, toda medida que tenemos tiene que estar sustentada económicamente, y por parte de la sociedad aparecen dos nociones que son muy importantes, que es la de compromiso para asumir las decisiones que se toman y de confianza de las instituciones del Estado. En una primera evaluación que se hace hacia fines de marzo, se define a la crisis por el COVID, mes de marzo, como la mayor crisis que tiene Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se plantea una recesión en el primer trimestre del 2,2% en la automotriz, se espera una recesión del 6,3% hacia fin de año, la anterior crisis, que es la de 2008, que había pegado muy fuerte en Alemania, había tenido una recesión del 5,9%, caídas en las exportaciones, pérdidas de más de 400.000 puestos de trabajo, y la primera medida que se toma es enviar a toda la gente a su casa y el Estado asume los costos de ese trabajo. Entonces, en un primer paquete de medidas, se decide garantizar préstamos a empresas, se estatizan y se prevé la estatización de empresas y la incorporación del Estado en los paquetes accionarios de empresas que sean de interés social. Hay apoyos a contrapartistas, medidas que van a apoyar a los LENDAS, o sea, a las provincias y a los municipios, porque se considera, desde el punto de vista territorial, que son las instituciones más próximas para resolución de problemas con la gente. Se plantean tres cuestiones hacia fines de marzo, y son la posibilidad de un ingreso general para toda la población, un proyecto de velocidad, ampliar lo que se llama el Kindergeld, que sería la Asignación Universal por Hijo, y entregar vales de consumo, para de esa forma incentivar los consumos en los negocios de cercanía. A fines de marzo estaba la mayoría de los negocios todo cerrado. Este primer paquete de medidas es definida como el método bazooka, porque es pegar fuertemente para salir a atacar a la crisis con medidas económicas. ¿Cómo se sostiene eso? Primero, a través de endeudamiento, a través del uso de las reservas, Alemania tenía gran acumulación de reservas, también a través del aporte a impuestos. Aquí es muy interesante marcar que se discute la posibilidad de un impuesto a la riqueza, no obstante eso, lo que se señala es que ese impuesto debe considerar la posibilidad de que ya existen muchos impuestos. Entonces, hay una alta resistencia a aplicar un impuesto que sea extraordinario. Asimismo, se habla, y esto es interesante discutirlo, después en todo caso, si ustedes quieren, de la posibilidad de la aplicación de un nuevo plan Marshall. Pero ese plan Marshall hay mitos y realidades, porque lo único que se conoce son los ingresos que recibe Alemania en términos de ese plan Marshall, pero que en realidad tiene otros complementos, como es una reforma financiera que no permite movilizar recursos, y por otro lado, una hipoteca obligatoria sobre todas las empresas, viviendas y activos que tiene la sociedad. Entonces, visto esto, ese fue el primer paquete de fines de marzo, comienzos de abril. Se comenzó a estudiar un nuevo paquete de medidas, y en ese nuevo paquete de medidas, que sale en el mes de junio, todo esto que se venía dando en lo que Esteban Torres llama el Estado protector social, en realidad en el caso de Alemania tendríamos que hablar de un Estado protector social liberal. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que van a ser muy importantes en este paquete que se da en el mes de junio, paquete de medidas del gobierno alemán. Uno es el apoyo a la gestión económica y social, el otro es un paquete de medidas al futuro, que es todas las inversiones que se van a dar en materia tecnológica, y el tercero es un paquete de medidas de apoyo a la Unión Europea y a especialmente África. El foco lo ponen en África. En cuanto al primer paquete de medidas sociales y económicas, TACAR, por ejemplo, en materia impositiva la reducción del IVA, una medida muy importante que fue discutida por muchos porque se decía en realidad en vez de bajar el IVA se podrían dar esos famosos vales de consumo para incentivar el consumo local. Se plantearon y son efectivas reducciones de impuestos, apoyos con programas especiales para las pymes, también se plantea dentro de ese mismo marco todo un apoyo a infraestructura en materia social. Cuando se dice infraestructura social se refiere a todas aquellas organizaciones de la sociedad intermedia que tienen que ver con el tejido social. Clubes de barrio, asociaciones civiles sin fines de lucro, para todo ese entramado social hay un fuerte paquete de apoyo. El segundo punto es la inversión en tecnología y esto es sumamente importante porque allí el eje es la tecnología ambiental. Esto le supuso al gobierno una discusión muy muy fuerte en términos de los sindicatos porque los sindicatos reclamaban una cuestión que se llamaba la BRAC premie que es un sistema de plan canje de automóviles para fortalecer a la industria más poderosa que tiene Alemania que es la industria automotriz. Este proyecto no salió. lo que hizo este paquete de medidas es una fuga hacia el futuro. Se apoya a toda aquella tecnología que tenga que ver con el hidrógeno, la energía eólica, la energía fotovoltaica y todo lo que sea electro, electroautos, electrotrenes, digamos, la salida de combustibles fósiles. O sea, es un apoyo a instituciones de investigación no universitarias, universitarias, militares, hay mucha mucha a todos los de 5 y del futuro CEG para las comunicaciones. Y, quiero entender más, esto es que hoy lo mencionaba uno de los colegas que me precedió en la palabra, el tema de la maratón de las 91 horas de discusión que ha tenido la Unión Europea bajo la presidencia de Alemania, que es un tema que se da justo, la crisis COVID con la presidencia de Alemania de la Unión Europea, que tras luego 91 horas de discusión se aprobó un presupuesto de un billón, lo quiero leer exactamente, 800 mil, o sea, un billón, 800 mil millones de euros para los próximos siete años, en donde hay 1.070 millones de apoyos para los afectados de corona, ¿sí? O sea, es la forma de geopolítica de reafirmar a aquellos que han sido más afectados por el corona. Encabezan esa lista España e Italia y finalmente lo que se decidió, porque había una gran discusión en esa maratón de negociación, que era qué era préstamo y qué era subsidio. Finalmente se quedó con que más o menos salió mitad y mitad, 390 millones van a ir en carácter de subsidio y 360 en concepto de crédito. Digamos que bueno, ahora todo este paquete cada país lo tiene que aprobar. Estas medidas que toma Alemania y con esto quiero cerrar, el ejemplo de Alemania no es trasladable. En Alemania está claro que el Estado es quien salva a la economía. Eso no hay discusión porque el Estado en el concepto alemán es la síntesis máxima y la economía no está por encima del Estado. Digamos que acá se da una combinación si uno lo viera desde la filosofía política de digamos la la constitución beberiana de un Estado que maneja la administración pública y que se legítima de manera racional en el caso alemán hay una legitimación racional y desde el punto de vista jabermaciano digamos que hay un logro de un consenso y de un acatamiento por parte y acompañamiento por parte de la ciudadanía de todas estas medidas. Todo esto no está exento de contradicciones discusiones a esas incertidumbre indecisión y temor inicial pero digamos que dentro de todo esto lo que uno puede observar es que aquella noción de patriotismo constitucional que emerge en los años 70 en Alemania como una nueva forma de identificación dentro de Alemania hace que esta comunidad que es la Alemania del siglo XXI en la coyuntura del COVID manifieste prácticas políticas de consenso y acompañamiento de las decisiones de un gobierno en el cual la ciudadanía se siente parte porque hay una legitimación a partir de todos los aportes que cada uno de los ciudadanos va haciendo y ha hecho a lo largo de su historia productiva y que hoy le permiten enfrentar esta crisis muy fuerte en reservas. Yo lamentablemente tenía puesto en este PowerPoint que no les puedo mostrar a ustedes las cantidades cómo se conforman los aportes y las reservas de Alemania por eso yo digo no es fácil trasladar este modelo a otros lugares lo que sí es interesante ver que Alemania estaba preparada para sostener una crisis porque ya la había vivido en 2008 y porque este desafío le implica Alemania una fuga hacia el futuro en todas aquellas tecnologías que venía desarrollando algunas que las tenía postergadas como por ejemplo la tecnología del hidrógeno y que ahora las van a potenciar es decir con conocimiento fugan hacia adelante para superar la cuestión del COVID yo no sé cómo estoy en tiempo pero quisiera dejar acá la exposición para poder después discutir y ver las preguntas gracias muchas gracias Claudia entonces estamos ya en tiempo cumplido te pedimos que por favor cancele la compartir pantalla que tenés que hacerlo vos por favor para que no quede ahí tu presentación fija y entonces le damos el tiempo a María Paula Meneses María Paula entonces tus 10 minutos gracias mientras Claudia por favor cancela el compartir pantalla sin problema muchas gracias a todos y a todas sobre todo a Claxo por haberme invitado a estar acá y la cuestión el primer momento la gran cuestión es que les invito a mudar un poco de continente al lado de irnos un poco más al ocidente y sur entonces les voy a hablar de mi región de África Austral yo creo que en primer lugar es importante saber lo que es África Austral África Austral para nosotros que es una otra geografía no la geografía colonial va para mí de Congo la República Democrática de Congo hasta Sudáfrica de Angola hasta Mozambique es casi un terzo de África en términos de PIB y tiene conexiones muy complexas que en cierta medida nos proponen una otra mirada hasta África que no es la mirada colonial que normalmente es por países que han colonizado sea la África portuguesa la África inglesa la África de lengua francesa no yo les propongo la África Austral que es una organización regional y para comprenderlo les invito a compartir algunos datos les pido perdón por mí muy mal la cuestión con las lenguas es muy compleja porque siquiera el portugués es mi lengua materna entonces hay siempre la cuestión qué lengua hablar y cómo hablar un poco entonces en África Austral tenemos Sudáfrica yo creo que es importante referir Sudáfrica que es uno de los seis países del mundo que ahora tiene los números superiores de infectados yo estoy hablando de los dados de ayer 20 de julio y juntamente con Estados Unidos India, Rusia Brasil y México es uno de los peores países en el mundo y la gran cuestión es que Mozambique es parte del subsistema económico de África Austral que es una gran dimensión controlada por Sudáfrica entonces todas las cuestiones de migración sea migración oficial sea migración tras los contactos complicados que hay a través de las fronteras eso tiene una implicación o sea la implicación económica y los contactos entre las personas en segundo lugar hay dos cuestiones o tres más tres puntos que yo creo que es importante subrayar y estoy controlando mi tiempo es que mucho en primer lugar mucho de que nosotros conocemos sobre África este pequeño país que se llama África es la biblioteca colonial y la cuestión de la biblioteca colonial es una cuestión importante porque es importante comprender África desde sus condiciones y características entonces ahí entra mi primera cuestión en relación al tema de esta conferencia que es la noción del Estado el moderno Estado nación es una importación colonial entonces es la gran cuestión que tenemos y ya lo hablamos un poco aquí entre nosotros la crisis del Estado pero la crisis del Estado tiene este problema es que cuando hablamos por ejemplo en la cuestión la matriz jurídica que decimos que el derecho moderno el derecho moderno y me gusta que Claudio esté acá el derecho moderno era una exportación del derecho de Alemania pero lamentablemente Mozambique no ha sido ni colonia de Alemania ni colonia de Roma entonces ¿por qué la idea que el derecho moderno tiene que ser la fundación de un Estado moderno como es Mozambique? entonces esto es interesante para pensar cómo hacer estudios comparados y repensar las condiciones desde el sur que yo creo que es uno de los ejercicios que Claxo nos sigue poniendo y esto para decir que este Estado moderno funciona sobre otras instituciones jurídicas de salud de economía que han permitido sobrevivir en el contexto de la crisis o sea la idea que nosotros tenemos de un Estado moderno la idea de la comunidad la comunidad son otras instituciones que todavía sobreviven desde el periodo colonial y aquí tengo que hacer un pequeño comentario el colonialismo moderno desde finales del siglo XIX o sea cuando América Latina sale a las independencias el colonialismo está llegando al contexto africano y la independencia llega en los años 60 y 70 la independencia de mi país fue hace 45 años entonces esto yo creo que parte de la crisis del ADN político de la crisis está en la herencia colonial que nuestros Estados tienen y por ejemplo les voy a dar salió hace uno o dos meses un informe interesante del Fondo Monetario Internacional que hizo un análisis de las últimas cinco o seis pandemias del siglo XXI o sea la pandemia del COVID es una de las pandemias no es la única en el continente tuvimos el SARS la ébola y hay otras como la cólera la tuberculosis que sigue funcionando y la gran cuestión es por qué no hablamos de estas otras pandemias cuando por ejemplo los datos que nosotros tenemos es que la tuberculosis sigue matando mucho más que el COVID el COVID es un problema del norte o es un problema del mundo son cuestiones que no tengo todavía respuestas pero son cuestiones para pensarnos en conjunto lo que no es tan fácil muchas veces de pensar por eso yo creo que uno dado más que ya fue un poco tratado por Tomas es la cuestión del sector informal el sector informal de la economía es el sector de la economía en contexto africano si lo que estamos fuera las grandes empresas multinacionales etcétera 70% de las horas trabajadas en África son trabajo informal 68% de las personas están en el sector informal entonces la gran cuestión que hoy nos dice es que hay una solución que yo creo que es compartida con muchos contextos latinoamericanos que no no trabajar y quedarse en casa significa perder el trabajo y medios de vida o sea morir de COVID o morir de hambre y esto yo creo que es una cuestión que es fundamental y pensar cómo reestructurar nuestras economías teniendo como perspectiva que nuestras economías son economías informales específicamente en Moçambique el sector informal emplea más de dos tercios de los habitantes urbanos que están fuertemente impactados por las medidas de contención de desplazamiento interno dentro del país y de las conexiones con Sudáfrica que es uno de los centros importantes de donde vienen los productos en la región y esto sigue perjudicando nosotros ya estamos en lockdown hace cuatro meses porque el lockdown del OMS fue introducido por el problema en el norte en Europa y se inició en marzo y seguimos con el lockdown ahora que el virus está en realidad subiendo en África está en pleno por eso esta situación perjudica a los grupos más vulnerables de la sociedad y sobre todo las mujeres porque como no son formas institucionalizadas de desarrollo de actividades económicas entonces todos los apoyos a los insumos del Estado no llegan a ellas y entonces esto es uno de los grandes problemas es que la crisis del COVID nos está mostrando las partes peores de nuestra sociedad que ven a la superficie con mucha visibilidad y entonces yo creo que uno de los planteamientos que me parece muy evidente es que la cuestión colonial sigue por ejemplo la cuestión de la agua es una cuestión fundamental que el Banco Mundial o la OMS nos dice que la agua es fundamental pero cuando la herencia de la mayoría de las ciudades africanas ha sido una herencia de una ciudad como Eduard Said lo llama una ciudad proyectada para los blancos o las personas con mejores condiciones de vida y con la salida de los colonos la media burguesía hoy ocupa de esa región pero las condiciones de acceso al agua no han sido desarrolladas y mucho del acceso al agua se hace a través de una privatización a través de pequeños pozos creo que se dice pozos y la privatización del agua cuando no hay plata no hay capacidad para pagar la agua que está privada entonces las camadas más vulnerabilizadas son las que tienen peor acceso al agua y ahora hay que pagar la agua porque la agua es privada el acceso no es del Estado y eso nos puso un grande problema y el dado es que entre 40 y 50% de las personas en África Austral no tiene acceso a la red pública de agua entonces esto es una cuestión fundamental para pensar lo que es el modelo de la OMS para responder al problema del COVID finalmente la última cuestión como les decía es que el COVID nos sacude de la imagen en las otras pandemias que siguen todavía y nos coloca una cuestión como les decía hay otras enfermedades infecciosas que siguen en la región como la tuberculosis por ejemplo en 2018 murieron más de 20.000 personas en Angola en la República Democrática de Congo más de 53.000 más de 11.000 en Malawi 43.000 en Mozambique etcétera estos son dados preocupantes de los cuales no se habla se muere solamente de COVID los otros no sé qué pasa entonces el COVID nos muestra que hay muchos problemas en la sociedad que el Estado no logra dar respuesta pero la comunidad tiene que se organizar y las formas más interesantes que yo miro y que es importante pensar desde el contexto africano es que son las formas pre-administración colonial moderna que siguen funcionando estructurando las conexiones sea en contexto urbano sea en contexto rural y si antes de la independencia de Portugal no teníamos la capacidad para pensar como el Estado moderno había formas de organización política que hay que pensar su importancia y su presencia hay una cuestión que me olvidé de llamar la atención con la tuberculosis y eso para mí es muy importante es que hay vacuna para la tuberculosis y la tuberculosis sigue matando el mundo entonces esa especie de magic bullet que nos dicen hoy que con la vacuna vamos a resolver el problema hay una alerta que me gustaría dejar y sobre todo el segundo alerta que son los países menos desarrollados los países africanos que siempre llegan tarde no es que llegan tarde nos ponen siempre en el fin de la cola para comprar para comprar las vacunas hay que estar en la cola y para estar en la cola hay que pagar porque las vacunas son desarrolladas por laboratorios e institutos privados no hay casi institutos públicos de salud en el mundo produciendo vacunas entonces nosotros estamos en el fin de la cola como es siempre norma y esto nos pone un gran problema por eso las instituciones comunitarias son importantes el acceso a las otras medicinas que no son la medicina oficial yo creo que nosotros tenemos ahora en la mayoría de los países africanos como un médico un biomédico para alrededor de 20 mil personas y hay médicos tradicionales como uno para 5 mil personas esto es una realidad es una realidad que no podemos evitar y yo estaba mirando el otro día una entrevista en la televisión sudafricana y una médica tradicional una chamán decía pero todavía no sabemos como el virus funciona totalmente entonces hay que trabajar en conjunto porque nosotros tenemos acceso a las personas y si trabajamos conjuntamente con los biomédicos el alerta la explicación va a ser mucho más fácil y todo esto nos muestra que los varios problemas de lidar con el Estado nos obligan a pensar en realidad la complexidad del Estado en el contexto africano y como bajo esta imagen de un Estado moderno que tiene el Ministerio de la Salud Pública tiene las cortes etcétera hay otras instituciones que todavía funcionan y que sobre todo son comprendidas y miradas si las miramos en contexto de crisis pero yo creo que en contexto sobre todo de África yo creo que no podemos seguir sin escuchar comprender intentar perceber cómo estos movimientos estos grupos están organizados y funcionan porque son en realidad quienes están ahora sosteniendo la crisis en mi país y muchas gracias 10 minutos muchas gracias María Paula entonces sí sí bueno algunos han cumplido más el tiempo que otros fueron siete intervenciones realmente muy interesantes y muy potentes hay dos preguntas si les parece estamos súper pasados de tiempo pero si les parece para hacer un cierre y para no despedirnos así les contamos igual que el video de esta actividad va a quedar grabado o sea esto se se está grabando y luego el video va a estar en redes y ustedes van a poder compartirlo inclusive también para seguir debatiendo y para pensar en futuras actividades o futuros intercambios o en alguna publicación eventualmente si les parece entonces para hacer un cierre de este digamos simposio y de las exposiciones que todas y todos presentaron hay dos preguntas hay otros comentarios en el chat pero aquí hay hay dos preguntas específicas que las dos tienen que ver con Chile pero aunque tengan que ver con Chile podemos hacerlas un poco más general porque creo no sé si las están pudiendo ver en la sección de question and answer o de preguntas y respuestas tienen que ver con temas que varios o que todas y todos han han digamos han digamos tocado han digamos conversado eso iba a decir por un lado las hago en voz alta sobre todo también para los que vienen siguiendo por Facebook y por YouTube por un lado hay una pregunta sobre la confiabilidad de los datos tanto a nivel internacional es decir a nivel de la Organización Mundial de la Salud de la OMS en sus siglas en español y también las siglas en portugués creo que son las mismas en la OMS sobre la confiabilidad de los datos y sobre el manejo de los datos de algunos gobiernos que han subregistrado o sobre registrado manipulado o de cierta manera sesgado algunas cifras como las cifras de fallecidos inclusive también y esto es una cosa que agrego yo para que se vea que no solo pasa en América Latina o en el tercer mundo aunque Chile está en la OCDE pero no deja de ser un país digamos latinoamericano también en Alemania hubo un debate acerca de cómo se registraban algunos casos y algunos fallecimientos sobre si eran enfermedades digamos respiratorias generales o si era COVID-19 en fin creo que este debate se dio en varios países y no es solo un debate latinoamericano y la segunda pregunta para no hablar tanto yo tiene que ver justamente con esto que varios mencionaban sobre el autoritarismo de cierto gobierno varios y varias mencionaban que una de las salidas o de las reconfiguraciones de los estados tiene que ver con el autoritarismo tiene que ver con el control social reforzado por medidas directas como el toque de queda y también aquí un dato en abril ya estamos en julio pero bueno hace dos meses el presupuesto que Chile destinó para reequipar a sus fuerzas represivas fue casi el triple más del doble que el que usó para comprar ventiladores o ventilators o digamos respiradores o como se conozca en cada país es decir usó más de tres más de dos veces perdón casi tres veces presupuesto para reequipar a los carabineros que para equipar el sistema de salud al menos con datos de abril entonces con estas dos preguntas y este comentario un poco extendido mío hacemos un minuto ya sé que un minuto no es nada pero en serio estamos muy pasados de tiempo yo les pido por favor síntesis de un minuto cada uno cada una si les parece en el mismo orden que fueron interviniendo es decir empieza Karina y cierra María Paula entonces el minuto final para despedirse y para cerrar este simposio gracias gracias Pablo sí en un minuto es imposible responder estos puntos que planteabas que yo creo que quedan como interrogantes hacia adelante verdad yo quiero agradecer la participación de todos de todas en este panel además anunciar que en unos dos minutos me tengo que desconectar porque tenemos otra llamada agendada y creo que surgieron pistas bien interesantes nada tres palabras verdad democracia justamente la cuestión del autoritarismo que también se observa en nuestras sociedades y para mí las palabras hacia adelante son analizar la interdependencia la solidaridad la corresponsabilidad como claves para las sociedades post pandemia obviamente también con el tema de la democracia sobre lo cual tenemos además hoy en la tarde también un conversatorio gracias a todos y todas gracias gracias Karina Esteban si les parece ustedes mismos pasen la palabra si no digamos desperdiciamos segundos que los segundos son valiosos Esteban entonces estás muteado Esteban estás con el micrófono apagado Esteban estás en mute estás en mute seguís en mute a ver si yo te puedo habilitar ahora sí sobre las preguntas no tengo mucho para agregar si a modo de cierre que no estuvo una presentación respecto al futuro creo que lo que ahí presenté como el estado protector tal como ha sido definido en mi presentación desaparecerá por tiempo indefinido una vez que se haya superado la situación de pandemia o que la agenda sanitaria de los estados se supedite por completo a una agenda macroeconómica entonces la pregunta ahí será qué tipo de protección asumirán las nuevas formas estatales en el futuro segundo todo indica que la experiencia esta tiende a acentuar las bases contemporáneas de una matriz ya instituida de legitimación política reforzando la estratificación cultural a partir del crecimiento de la desigualdad entre clases e individuos de países la mundialización creciente de los procesos de legitimidad política a partir de la mayor interdependencia que hay la fragmentación global de dichos procesos a partir de lo que se ha comentado también la proliferación de los nacionalismos restrictivos en los países principalmente centrales y después creo que se va a desactivar esta legitimidad de excepción coproducida entre los estados protectores en ambos campos el elitista y el popular se va a levantar la legitimidad elitista y se va a descomponer el movimiento de acumulación coyuntural de legitimidad popular de los estados protectores digamos o sea que va a volver una legitimidad popular líquida y se va a profundizar creo yo la crisis estructural de legitimidad comentada y después algo que último lo último que digo algo que le agrega incertidumbre estructural a la cuestión es que se está expandiendo un proceso de socio económico de carácter estructural centrado en la crisis macroeconómica que estamos viviendo sobre todo recesión y macro endeudamiento estatal y la expansión que venimos comentando de esta clase de esta nueva clase dependiente de la asistencia estatal en síntesis creo que van a primar las dinámicas de reproducción y no de cambio estructural dinámicas macro reproductivas de continuidad históricas y respecto a los cambios creo que van a haber ciertas fuerzas restauradoras ese creo que es el escenario no soy muy optimista en ese registro pese a que hay fuertes expresiones de resistencia como señala Tomás que seguro hay que atender muchas gracias yo creo que tengo una posición un tanto distinta yo creo que la salida de esta crisis va a ser una salida que puede ser progresista va a depender de la incidencia de la política porque la política estaba bloqueada la hegemonía total era del neoliberalismo o del social liberalismo lo que está pasando es que tenemos una necesidad de nuevas respuestas y lo que se plantea globalmente lo que creen en ese momento depende un poco de cómo cada sociedad estaba anteriormente a la crisis del coronavirus pero de una manera general yo creo que el espacio político se abrió y la posibilidad de disputar las tendencias de desarrollo en el futuro próximo y un poco más lejano se ampliaron no disminuyeron no creo que vamos a volver al pasado como si nada hubiera pasado y creo que incluso se puede comparar lo que pasó con lo que pasó con la gripe española con la gripe española lo que hizo el estado fue censurar las informaciones y nada para cuidar a las poblaciones lo que estamos viendo se murieron se murieron se murieron 4 millones de personas no 40 millones de personas disculpenme lo que está pasando ahora es totalmente distinto los estados tienen que responder a la supervivencia de las poblaciones a la seguranza de las poblaciones en ese sentido no tenemos el socialismo en la agenda pero lo que se plantea es una capacidad de las poblaciones en relación en los sistemas políticos de poner en la agenda política la seguridad la salud y alguna manera de hacer política social no creen que vamos a tener creo que vamos a seguir con algo más cerca del social liberalismo no derechos pero sí recortes de la población que son elegibles para las políticas políticas más universales pero igual el espacio político para disputar la dirección del futuro se abrió con la crisis lo que va a pasar por supuesto depende de la política pero yo soy un poco más optimista que el sistema en ese sentido muchas gracias José Mauricio vamos con Tomás gracias un minuto Tomás por favor sí muchas gracias quisiera subrigar la importancia de intentar entender este fenómeno desde una perspectiva global y hacerlo de forma metodológica la importancia de focar de centrar las perspectivas desde las márgenes desde márgenes distintas del sistema mundial para entenderlo y cuando nos enfocamos desde las márgenes vemos muy claramente que hay una tendencia cuando para la pregunta de qué tipo de transformación del Estado vemos un aumento muy claro de violencia del Estado en este momento de violencia del Estado en este momento que luego también va de lado también con una falta de previsión para los más necesitados o sea que la brecha entre los que tienen el lujo de quedarse en casa y los que tienen que buscar la vida en la calle día sí día sí se abre cada vez más así que vamos de mal en peor cuanto a lo que es el Estado violento y luego de la falta de previsión del Estado y luego también pero por otra parte también vemos una capacidad de resistencia de ayuda mutua de iniciativas populares de resistencia desde las márgenes que surgen y afloran en estos momentos y de ahí es lo que tenemos que buscar para otro modelo de sociedad que nos ayuda a afrontar las múltiples crisis existenciales que estamos afrontando en este momento muchas gracias muchas gracias Tomás Mike dos puntos quiero felicitar el comentario de María Paula Meneses yo creo que fue muy importante escuchar la situación en Mozambique y África del Austral en esta conversación segundo punto es el tema del autoritarismo y gobierno autoritario tenemos ahora en Estados Unidos en estos días en estos últimos cinco días tenemos fuerzas armadas en las calles por ejemplo en Portland que va a venir en Chicago sin marca sin insignia que son que viene y es muy peligroso como ustedes saben y yo creo que tenemos un problema de gobernabilidad un crisis de gobernabilidad muy importante ahora y las elecciones en Estados Unidos sería muy 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 complicada entramos en un periodo con mucha incertidumbre pero con con posibilidades muy muy peligroso chao gracias bueno en mi caso decir que que toda crisis a lo mejor puede ser remanido decirlo es una es un peligro y una oportunidad los peligros están a la vista lo que dijo María Paula de las enfermedades y gente por la por la cual enfermedades que matan más gente quizás que el COVID hasta el momento ¿por qué no se habla de todo eso? yo creo que no se habla de todo eso porque en realidad eso es lo que cuestiona al sistema y en este momento lo que está en crisis es el sistema había dos preguntas relativas a Chile Chile el COVID es la catalización de una crisis previa de una crisis que ya la habíamos visto en octubre del 19 COVID lo único que hizo es catalizar y acelerar yo creo que esa es la gran cuestión de esta pandemia cataliza y acelera procesos de desigualdades en todos los niveles que ya teníamos presente en una crisis que yo hace más de 20 años vengo diciendo es una crisis terminal del sistema capitalista el capitalismo financiero salvaje que ha depredado la naturaleza que ha generado cada vez más desigualdades es ya insostenible por eso las resistencias observadas desde los márgenes como decía Thomas me parece que es muy importante porque es una forma de empezar a ver cuáles son las dinámicas cuáles son las territorialidades que se van construyendo de los márgenes para hacer frente a un sistema que está agotado en ese sentido yo soy optimista creo que observando esas resistencias se pueden generar solidaridades para lograr un mundo un poquito mejor quiero ser optimista eso es con lo que quiero cerrar excelente Claudia gracias Mike también y vamos entonces con María Paula para el cierre muy rápido sobre los datos los problemas de los datos es una cuestión interesante eso depende de cómo haces la recolga de los datos entonces si hoy hago un montón de análisis voy a tener un montón de datos para analizar si como en mi país tenemos como 40 en una población de casi 40 millones tenemos 40 mil testados no es nada entonces la proporcionalidad de identificación de las personas con COVID es muy pequeña y ese es un problema porque no hay en este momento la posibilidad de comprar los materiales para hacer los testes entonces esto en varios contextos del tercer mundo es un problema porque no hay capacidad de detectar el COVID la otra cuestión que hay también es que muchos países como por ejemplo Francia no quieren que las personas por ejemplo que mueran en sus habitaciones sean declaradas potencialmente con COVID entonces es una cuestión de recolga de datos que nos va a dar diferencias entre los países que va a ser muy complicado de evaluar pero yo creo que la gran cuestión y varios de ustedes hablaran es el lugar del Estado el Estado como redistribuidor de condiciones de justicia sea justicia económica justicia social y mismo justicia cognitiva sea reconocer otras formas de gobernabilidad otras formas de salud que son tan importantes como las formas que son una herencia del Estado colonial y eso todo como Claudia viene de decir son formas de hacer un apunte hasta el futuro de aprender desde nuestros errores y de lo que está y que hace sentido para las personas y seguir adelante entonces yo creo que como se dice en mi país la lucha continúa y vamos a seguir con esto porque no podemos desistir gracias muchas gracias María Paula entonces gracias a todas y todos en serio por sus exposiciones que fueron muy consistentes muy pertinentes y creo que fueron aportando diferentes puntos de vista como también señaló Mike un poco conocer lo que sucede en Mozambique en África del Sur conocer lo que sucede en Estados Unidos en Europa en Inglaterra en Alemania digamos en digamos Sudamérica en Argentina en Brasil en Uruguay y miradas por supuesto también integrales miradas digamos transversales miradas que buscan buscan identificar singularidades pero buscan también trazar elementos comunes así que seguramente este va a ser un primer encuentro de otros por supuesto que a todas y todos grandes amigos algunos de muchos años y otros de menos años pero grandes amigos de Claxo y grandes amigos de pensar desde las ciencias sociales desde las humanidades para comprender el mundo y aportar también a su transformación así que Esteban José Mauricio Tomás Mike María Paula Claudia Karina que tuvo que desconectarse porque tenía una llamada digamos ahora en dos minutos muchas gracias el video va a estar circulando y seguramente con Esteban y con José Mauricio podremos motorizar futuros intercambios en serio muchas gracias y seguimos en contacto gracias adiós 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 adiós